Estos videos enviados por la misma comunidad de la vereda La Hortencia, jurisdicción del corregimiento del llanito de Barrancado y Ormeja, demuestran la emergencia ambiental que se está presentando ante el derrame de crudo en una de sus fuentes hídricas, la cual se ha ido expandiendo, afectando a los cuerpos de agua y a los animales de la zona. El hecho se viene presentando desde ya hace varios días. El 23 de noviembre se presentó un derrame de crudo en mi parcela, mi nuevo edén. Yo llamé a la línea que está ahí, los letreros que están ahí en la parcela, yo llamé y les avisé y dijeron que en media hora llegaban, llegaron casi a las tres horas, donde el reguero contaminó un jagüey que hay y ese jagüey llega y desemboca a Cañojeringa. De ahí mandaron un personal ahí a la descontaminación que hubo. La descontaminación duró hasta el 2 de febrero, desde el 23 hasta el 2 de febrero. El 2 de febrero Inmocol recogió todas sus cosas, se las llevó. El domingo cayó un aguacero y donde está presentando otra vez que el tubo, o sea, donde está el tubo, ahí está suporando más crudo. Según lo dicho por la misma comunidad, esta emergencia se presentó al parecer por la ruptura a uno de los tubos en condición obsoleta que pasa por la zona. Aunque se hizo una primera limpieza, el derrame continúa, situación que tiene preocupada a los pobladores. Botra o hidrocarburo está botando, se contaminó otra vez el jagüey, o sea, falta descontaminar todo eso que está contaminado, mirar a ver si de dónde está saliendo ese crudo, si es el tubo que está porque tantos años de viejo, entonces eso es lo que no sabemos si es porosidad del tubo. Nubia Linares Vargas, una de las más afectadas por el derrame de crudo, indicó cuáles son las consecuencias de esta emergencia. Está el ganado, de ahí toma agua el ganado, de ahí toma agua las vacas, donde me tocó sacarlas para otro lado, porque por esa contaminación y el agua ahí no se puede mantener ningún animal, no damos... Entonces los directos responsables de ese niño Ecopetrol y lo que nosotros exigimos como comunidad es que nos limpien esa contaminación. Aseguró que esperan una pronta solución por parte de Ecopetrol y de la empresa contratista que adelanta esos trabajos en la zona.